mira deja de estar con este teléfono ordenado un poquito porque iba a venir mi novio quiero que venga ayer todo limpio y ordenado porque vaya pero me vas a ayudar vos yo ayudarte a vos no pues si no tu novio es vos me tenes que no pero es que vos tenes que tener ordenado todo y vos también me podes ayudar no yo no yo ahorita no tengo nadita de ganas de hacer oficio entonces lava los trastes porque mira yo acabo de terminar de lavar un montón de ropa ay yo acostarme ahorita porque viera que rendida estoy viera que acabo de ordenar mi cama nada más hay oficio vos lavar los trastes aunque sea ay no yo mejor no voy a hacer nada ahorita ahí seguí haciendo oficio y yo el más tardecita va a venir mi novio entonces quiero que esté todito limpio porque sabes que cuando viene el al menos comida celé ay no si quieres hacerle vos que dejar que esté todo limpiecito ya hiciste la comida no apenas estoy lavando los trastes como no lo viniste a lavar vos que es barbaridad y no has terminado no hay que ayudar mira tener rato de que que te dije que hicieras el oficio y no has hecho nada mira vos no tenés derecho a reclamarme porque mejor no me ayudas es tu novio el que va a venir no es el por eso pero vos sabes que yo cocinar no puedo y yo cuando vos haces comida y le digo que yo la hago aprende cómo vas a andar teniendo novio y ni siquiera hacer comida por eso está vos para que la hagas y cuando te vayas con él yo te voy a ir a cocinar allá vos crees que en todas las casas vas a encontrar una boba como yo que todo te hago a bosta venir a que me la gas y yo me lo iba para la casa que barbaridad apura te bosque no es que ya es tarde de descomida la hace vos vos la vas a hacer yo te dije y apura te que ya es tarde ya va a venir mi novio buenos días buena bien siéntese ya va a salir a ella ah hola hola mi amor hola mi amor está bien 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 cansada ando sentarte y eso gracias viera toda la mañana he pasado haciendo oficio que va riendo limpiando y mira esto solo haya pasado estaba en la hamaca se pasó por la silla estar con el teléfono viendo vídeos no me ayuda o si como estará y como no se mueve no crees que no le da calor pero como no quien de llevarse la silla ya para el palito de mango que está bien ser entonces y que trapeando que está haciendo si trapeando mira que anduve quitando todita las terras de araña si viera que ay no cuesta con esta muchachita yo le digo así oficios y oficios ya se enoja porque me pongo a ver de viera que ay no como cuesta estaría en serio entonces pero miraba que mi hermana quiere conocer de verdad me quiere conocer si es que yo le conté de que voy a cocinar bien rico y quiere que vaya a la casa pero solo conocerla y allí me vengo no iba a comer un rato con nosotros allí es posible una comidita allí para que y yo quiere que cocine sí sí después es que fíjate que es que mi cocinar en otra casa no me gusta te preocupes te gusta con vos allí no hay nadie más solo yo con vos mi vida es que no es que si vieras que si me cuesta cocinar pero no me sale nada bien en otra casa mira mi hermana es bien voy tomó de ella y quiero consentirla también a ella porque ya por acá me rescate bien conmigo si yo sé pero es que quizás si te voy a quedar mal no si fuera solo por ir a verla si fuera va a mirar este entonces un ratito pues un ratito y ahí miramos y nos venimos de vuelta está bien entonces si quedamos así va entonces me voy a tomar el martes vaya entonces el martes se va bien se va bien se va pues va a ir donde tu cuñada pues le va a ir a cocinar con esas tus recetas que vos haces segura diarrea para ella te voy a llevar ojo vos crees que hasta allá yo te voy a ir a hacer tus cositas nada hija ahí ves como te desmaní a vos yo por eso te he dicho que aprendas pero como no haces caso ay pobre gente la voy a cocinar por aquí el día cuñadita hola cuñada ay por fin la conozco ay si pase siempre gracias que madre cuñada ya alivinaba este momento y cuénteme como ha estado ay que yo mira yo toda la mañana a que horas van a venir a que horas y que nunca sonaba es que está lejito de aquí pero no tanto tienen que ir a un trote o algo así y cuénteme cuñada ay que yo la quiero conocer pero completamente mira yo le voy a hacer algo desde ahorita ajá este hombrecito no deja de hablar de usted que le hizo de verdad ajá es que es que mire las comidas que yo le hago le gusta es que una comida tan rica que viera vos de chuparse los dedos vaya vos hoy me vas a hacer desayuno pero es que mira te voy a decir la comida que me hace que ella y me empieza a decir y yo sin saber usted que le hacha que le echa la comida a usted este un montecito verde un montecito verde ajá un montecito verde esta silla hay un montón mire allí en la casa este la silla rojita no es el alcapate no creo esa cosa ajá alcapate vaya pero mire yo le voy a decir algo fíjese que uno aquí en el campo a uno como que le cuesta aprender a hacer cosas diferentes pero lo que usted le hace a este hombre yo aún te lo aprendí porque es que mire yo la verdad yo la quería conocer para que usted me diera sus recetas las recetas es que yo yo no doy las recetas solo yo me la cuento ay porque es que mire mire yo le digo esto porque mientras usted pues si no lo vaya con este mucho fello yo lo puedo estar cocinando aquí es que es que si en realidad yo a usted la quería conocer en serio si yo por eso soy así como que alguien con quien suda que le estoy preguntando de cosas que a veces en las recetas que dan en la del tele dicen que no se dice todo va pero usted como ya no vamos a familiarizar si es que si yo no no estás ni conmigo para cada uno mi amor pero por lo visto usted me lo trata tan bien yo le agradezco mucho porque pues si el y yo ya que nos quedamos solos y mi mamá y papá yo cuando llegué no hay que hacer en la casa si es oficiosa no y en realidad yo me siento contenta porque él me cuenta que usted es una persona oficiosa y que siempre mantiene limpio y eso a mi me llena mucho de alegría porque yo se mire yo aquí no le voy a mentir yo trato la manera de tenerlo más limpio porque pues si a veces los hombres son algo sonado chiquero que pones ahí este pero yo trato la manera de tener la ropita limpia bien gordito lo mantengo que sea con puro peorito pa si pero lo que le quiero decir yo me alegro mucho saber que él no se va a ir a aguantar hambre no como va creer si yo no hombre si yo soy hombre de las 6 me levanto de las 6 de la mañana de las 6 de la mañana la hermana que pena pero es a las 7 y media me levanto la hermana no hace nada suena en el teléfono así mira suena en el teléfono mira con esa muchachita como me cuesta y me saque la lotería con esta vieja mira yo digo como gente así que se pueden atender a otra pa si esa muchachita solo a mi si no hago comida ella no come si hombre pero mire usted se la tiene que poner rígida porque sabe que ella no lleva ningún futuro imagínese el día que es andame que va a hacer ella comer eso le digo yo yo quisiera que tomaras un bocadillo de lo que es esta mujer no hombre es que en realidad yo yo si la mire es que no le miento este desayuno, almuerzo y cena el tema es usted nos sentamos a comer es que fíjate que a esta sopa le falta algo y yo y que le falta ponerle más sal es que es que que le pones vos amor a las comidas es que es un saborcito sabe que tengo una idea ajá me voy a disculpar pero es que yo tengo ay que ahorita ando así como en las nubes va de alegría ajá porque no cocinamos algo si vamos a la cocina de veras fíjese que tengo otro mandado y quiero hacer no hacelo si mira cocinamos la pasamos bien un rato cuñadita yo la quiero con usted más hacelo por mi vieja es que yo la quiero con una hermana y él lo sabe ajá vengase vamos yo tengo ahí algo de cositas siempre pasa vamos pero me prepara va a quererle añadirla boda hermana mire yo aquí tengo bastantes cositas con las que usted puede beber ajá va entonces este ajunta el juego mira hijo lo medio sofre si yo puedo pero este dígame a mi no me gusta cocinar con antiguaz ay yo le voy a dar la receta cuñadita yo voy a cocinar sola no pero es que va mire yo me estoy aquí así mejor voy a ir piliando y viendo lo que usted hace no yo sola quiero cocinar ah de esas que dicen que se me corta la comida si mira que cuando yo cocino con otra persona así me queda feya pero si mire va mejor así con un monto pero así y ahora voy a ir viendo un poquito así lo que usted hace yo le voy a dejar notadita la receta todito todito en una paginita va va pero de verdad va entonces mire ahí le queda todo ahí hay cosas para que usted el condimente ahí voy a ver que hago yo ajá anda entonces ahí ay ya quiero probar esa camisita ya me voy a hacer mi cama a caer la comida que puede estar ahí afuerita vaya cuñadita vaya pues si que me vino a meter lo que hizo ay no y esto como así hace ay 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 hay que arrojar la tripa aquí vengo con la comidita Le traigo una cucharita bien bonita, miren, se llame la yeh Que delito Este es el platillo Como se llame Esa sopita de arroz con carnita Ah, pero este algo, algo este Ah, el arroz va como durito Ajá, es que la yeh tiene que caer el arroz durito Para que la carne le agarre saborcito Probala Probala vos, dale Mira que buena me quedó ¿Y qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué es feo esto? No hombre, es que le hace falta sal ¿Y esto qué? ¿Y qué le ha echado esto a usted? De verdad que esta receta y esta es la comida que te gusta Papá, yo prefiero primero con queso ¿Y la comida que me hiciste a Caldilla? Es que mira, te voy a ser sincera Mi hermana es la que cocina Yo no puedo cocinar Ah, con razón ¿Qué es la champonada que vino a hacer? Mira, has estado mintiendo todo este tiempo ¿Y así te vas a matando a mi hermano? Y por eso no quería que veniera a cocinar ¿Sabes qué? Esto sí no O sea que la hermana suya le cocinaba a él Es que ella es la que puede cocinar Ah, pues bien Ahí está, trajiste la para casa para que te cocine todos los días Que no era que ahí la ponías en el alto aquí No, pero si es así Mejor me traigo la hermana de ella No, me date vos Yo Pero No, date No, quiero mujeres así